El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros avanza en este mes de octubre la culminación de las obras programadas con cargo a los fondos de la EPSA, Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios, tanto en Jerez de los Caballeros como en las pedanías de Baluengo, Brobales y La Bazana. En estos momentos están ejecutando el arreglo de la calle Santa Lucía junto al Parque del mismo nombre y la pavimentación y adaptación a la ley de accesibilidad de varias calles en Brobales y La Bazana. Así lo ha explicado el alcalde Juan Carlos Santana, quien se ha referido al retraso sufrido en algunas de estas actuaciones debido a la paralización de las mismas durante el periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Bueno, se llevan realizando desde el principio de año, ha sido un año atípico porque también nos paralizaron incluso las contrataciones de la EPSA a raíz del COVID. Iniciamos con la travesía de Agua Santa, a continuación se hizo la calle Portillo, estamos ahora, como tú bien dices, en la calle Santa Lucía y también tenemos iniciar un trozo de acerado que quedaba por terminar en lo que linda entre lo que es el centro de salud y la vía romana. Una vez que finalicemos esta pasaremos a lo que conocemos en la zona peatonal, que para que todo el mundo sepa es la zona que tenemos de estos ladrillos rojos, que tenemos allí bastantes problemas de humedad porque se montó en un inicio sobre arena, sobre tierra, lo que vamos a hacer va a ser levantarlo y echarle una leche de hormigón y cogerlo con hormigón. A la misma vez estamos trabajando también en la hospedanía. Hemos finalizado ya el trabajo en Baluengo, que actualmente se está actuando en Brovales y en La Bazana. Esto, como tú adelantabas, son obras que van a cargo del plan AEXA. El plan AEXA, para que todo el mundo lo sepa, es un plan especial que tenemos en Andalucía, en Extremadura, que va acogido a lo que es el régimen agrario y la gente que suele entrar a trabajar son la gente que están pagando lo que solemos llamar el sello agrario. Los que hemos trabajado en el campo sabemos de qué estamos hablando. La inversión, como digo, suele venir por parte del ministerio, por AEXA, y se hace una parte por ello y otra parte que hace el ayuntamiento. El global de Jerez serían unos 199.000 euros y la parte que nos ponen de subvención son 145.990 euros y lo que aporta el ayuntamiento para lo que es solamente Jerez de los Caballeros, sería 53.083 euros. Después ya ven, desglosado, porque son proyectos distintos las pedanías de lo que suele ser el casco de Jerez, evaluo que, como ya he dicho, ya está finalizada, tendríamos un coste total de 23.000 euros. La parte subvencionada son 20.540 y el ayuntamiento aporta algo más de 3.000 euros. La parte de la bazana, que seguimos actuando, ya le queda bastante poco, se actúa sobre un talud, se ha hecho un empedrado y nos queda un trozo de acerado, sería un coste total de unos 34.000 euros, la subvención 19.000 y en este caso el ayuntamiento aporta algo más, serían unos 14.195 euros. Y globales que se han hecho dos travesías, lo que sería la ronda del mediodía y la ronda de poniente, y se hará también un acerado en ronda de poniente, un coste total de 25.000 euros y una subvención de 19.000 a parte proporcional del ayuntamiento, serían unos 5.000 euros. Anunciar ya, pues también es muy reclamado por nuestro vecino, que en el próximo plan que le habíamos aplazado, venía de incluir dentro del plan del 2020, lo hemos aplazado en 2021, se iniciará la calle Arronquita, también es una calle que está muy necesitada, cualquiera que transite por allí lo sabe, y es una vez muy importante, y en cuanto finalicemos este plan, a continuación empezaremos con el plan 2021 y seguiremos trabajando para edecuar todas estas calles.